Mi nombre es Adriana Benjumea, yo soy abogada, feminista, directora de la Corporación Humanas, una organización que lleva 13 años de trabajo en Colombia por la justicia de género y la construcción de la paz, incluyendo la voz de las mujeres y las niñas. La Corporación Humanas tiene una relación muy larga con mujeres en zona de conflicto. Hace más de 5 o 6 años estamos trabajando en Colombia en distintas regiones del país. Inicialmente nuestra relación empezó con un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual en un departamento que es el departamento de Magdalena, donde mujeres pobres, negras, afrocolombianas fueron despojadas de sus tierras, fueron víctimas de violencia sexual, de desplazamiento forzado y en ese contexto empezamos a trabajar con mujeres en zona de conflicto, no solamente para atender sus victimizaciones, para atender que eran víctimas de violencia sexual, sino también para trabajar con ellas en construcción de paz, en cómo además de ser mujeres víctimas eran también constructoras de paz pensables en su país y que lo más importante era que esa guerra de la cual ellas hacían eran víctimas no se volviera a repetir con sus hijas, sus vecinas. En ese proceso estuvimos con mujeres en zona de conflicto. Hoy la Corporación Humanas tiene una relación mucho más fuerte con MZC y tenemos un trabajo en el Pacífico colombiano, una zona negra afrocolombiana empobrecida con empresas mineras de distintos lugares del mundo y ahí trabajamos en construcción de paz con un marco de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad porque esta resolución exige a los gobiernos vinculados al Consejo de Seguridad que incluyan más mujeres en los procesos de paz, que los procesos de paz que incluyen la participación de las mujeres son procesos de paz más sostenibles y más sólidos y por supuesto que las democracias son más amplias y más sostenibles cuando vinculan la voz de las mujeres. Ahí con MZC tenemos un trabajo en dos municipios que incluso en esta tierra son muy difíciles de decir, uno es Quibdó y el otro es Ismina, zonas muy ricas porque tienen mucho oro pero a la vez muy pobres porque la población ahí y sobre todo las mujeres son mujeres muy pobres que no tienen acceso a salud, a educación, que sus hijos y sus hijas tienen dificultades incluso de tener pan todos los días. Allá desarrollamos un proceso muy interesante en medio de también la construcción de la paz que requiere ese territorio. Colombia lleva más de un año de haber firmado un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, una de las guerrillas más antiguas y no la más antigua de América Latina. En ese proceso llevamos más de un año de implementación de ese acuerdo. Todos los procesos de paz del mundo durante su primer año son muy difíciles de implementar, los índices de violencia se aumentan muchísimo y Colombia no ha sido la excepción. Tenemos más de un año aproximadamente, se firmó el 24 de noviembre de 2016 y este año para el país, para las comunidades ha sido muy complejo. Asesinatos diarios de defensores y defensoras de derechos humanos, asesinatos incluso de excombatientes que firmaron los acuerdos de paz, una alta vulneración también en los territorios y eso hace que la desconfianza, la construcción de la paz pueda ser uno de los temas fundamentales que hay que trabajar con las comunidades, con las mujeres y con las organizaciones sociales. Quiero hablarles más del departamento del Chocó, donde desarrollamos el proyecto con mujeres en zona de conflicto. A los más jóvenes y las más jóvenes les recomiendo que puedan buscar por lo menos jugadores de fútbol del mundo que son del departamento del Chocó. Ahí van a encontrar nombres como Jackson, Martínez, hay cantidad de jugadores que incluso jugaban el fútbol europeo que vienen de esta tierra pobre, negra, pero más empobrecida que pobre porque es una tierra con muchas minas de oro explotadas por empresas multinacionales, hay muchísimas empresas, incluso canadienses, que llegan allí, pero la población está en medio del conflicto todavía. Colombia firmó el acuerdo de paz, como les decía en otro momento, con la guerrilla de las FARC, fue un proceso de paz de por lo menos cinco años. Creo que hay dos elementos muy interesantes en ese proceso de paz que vuelven el proceso de paz de Colombia no solo un patrimonio para el país, sino incluso un patrimonio para el mundo. Quiero mencionarles dos de esos legados que deja para cualquier proceso de paz. Hoy en el mundo hay abiertos más de 100 procesos de paz y dos de las cosas que tendríamos para exportar de Colombia hacia el mundo es, uno, fue el primer proceso de paz en el mundo que creó una comisión de género para trabajar los temas de las mujeres transversalmente. La agenda del proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano tenía cinco puntos. El tema de las tierras, todo el tema del desarrollo agrario, integral, para los y las campesinas, el tema de la participación política, o el tercer punto era el fin del conflicto, que son todos los temas de reincorporación de los excombatientes. Estamos hablando no solamente de una guerrilla muy antigua, sino una guerrilla con más de 20 mil, 18 mil, 15 mil personas en armas, de las cuales se decía que por lo menos el 40% eran mujeres. Y estamos hablando que es distinto volver de la guerra, que no se vuelve igual los hombres y no se vuelve igual las mujeres. Y ese enfoque de género era muy importante en ese tema de reincorporación. Hay un cuarto punto que tiene esa agenda entre las dos partes, que era cómo erradicar y cómo trabajar el tema de los cultivos de uso ilícito. Y el quinto punto era el tema de víctimas. Cuando decimos que hay una comisión de género que puede hablar transversalmente, en esos cinco puntos es pensar cómo solucionar el problema de la tierra para las mujeres, cómo hablar de la participación política de las mujeres, ese déficit de democracia que incluye a las mujeres, que no es propio solo de Colombia, pero que en este caso concreto, el proceso de paz era una oportunidad para hablar de eso. Y cómo en todos los puntos de la agenda entre las FARC y el gobierno de Colombia se incluían los temas de mujeres. Esa comisión de género tuvo resultados importantísimos. Hoy tenemos un proceso de paz, un acuerdo de paz, de más de 310 páginas, pero en esas 310 páginas encontramos un aproximado de 100, 105 medidas para las mujeres, o 105 medidas con enfoque de género, que entiende que el conflicto armado impacta de manera distinta a hombres y mujeres y que en ese impacto distinto hay que buscar unas medidas especiales para las mujeres. Entonces, el primer legado que Colombia o que el proceso de paz de Colombia entre las FARC y el gobierno entrega al mundo es pensar en la comisión de género. Todos los procesos de paz del mundo podrían incluir una comisión de género. Y aquí hay una cosa importante, y es que es una comisión de género, uno que no solo está integrada por mujeres, que tiene por supuesto mujeres de los dos lados, de las FARC, que es el grupo sentado combatiente negociando, negociando y del gobierno, pero ambos grupos también tienen nombres, porque el tema de género, el tema del enfoque diferencial, no es un tema exclusivo de las mujeres, también los hombres negociadores tienen que estar ahí vinculados, para eso hay una cantidad de instrumentos internacionales, no solamente en la resolución 1325, sino las convenciones que vinculan también pensar en las mujeres en el marco de los conflictos armados. Entonces, ese punto es fundamental y es una subcomisión de género que tiene poder de decisión, que tiene hombres y mujeres de ambos partes, que dialoga con la sociedad civil interesada en que también los derechos de las mujeres sean incluidas, eso como primer legado. Y hay un segundo legado que fue un poco más difícil, pero que también con las experiencias de procesos de paz, como dados en África, por ejemplo, es fundamental no perderlo de vista. Y es que es un proceso de paz en el que antes de la firma del acuerdo se habla de justicia, se habla de justicia para las mujeres, y se habla de la violencia sexual. Muy pocos procesos de paz en el mundo, sin miedo a equivocarme, diría que es el primero o uno de los primeros que habla de violencia sexual antes de firmar el acuerdo y que queda incluido en el acuerdo de justicia que la violencia sexual no es un delito ni objeto de amnistía ni de indulto, que en las guerras no se puede violar a las mujeres, que no se hace ninguna revolución violando a mujeres y que no hay ninguna razón de Estado para violar mujeres. Que todos los actores armados que participan en las confrontaciones, en el marco de los conflictos armados, si cometen violencia sexual, es un delito que no puede ser, no puede entrar en las amnistías y en los indultos. Y las mujeres, y las feministas, y las organizaciones de mujeres en Colombia, no todas, porque fue un tema de gran debate y que causó gran división, podemos hablar de eso. Corporación Humana se estuvo en ese proceso en La Habana, tuvo respaldo de mujeres en zona de conflicto, no era un tema fácil, no era un tema sencillo, pero logramos que quedara incluido en los acuerdos y también creemos que es fundamental. No hay guerras, no se ha comprobado que haya una guerra en la que no se hayan presentado violencias sexuales, violaciones, y queremos hablar de eso, y todos los procesos de paz del mundo pueden hablar de eso. La resolución 1325, la 1820, la 1888 del Consejo de Seguridad permite que se hable de esos nuevos procesos de paz y podremos encontrar procesos de paz que no pongan en la balanza a más justicia menos paz, sino que podemos hablar de procesos de paz que incluya también justicia para las víctimas y justicia para las víctimas. Gracias por ver el video.